Big Mac Casero Echamos sal y pimienta a la carne picada Lo mezclamos Y le damos forma de hamburguesa Las cocinamos con un poquito de aceite Cortamos la cebolla La lechuga Preparamos la salsa Big Mac Echamos dos cucharas de mayonesa Dos de mostaza Una de ketchup Y una pequeña de agua de pepinillo Lo mezclamos bien Montamos la hamburguesa Big Mac Tostamos un poco el pan Echamos la salsa Big Mac Un poquito de cebolla Lechuga Dos pepinillos Queso Y la carne de hamburguesa Aquí tengo mi Big Mac Casero Está buenísima Pero la carne de café Y la carne de café Qué caz